Un nuevo asesinato ocurrió en el municipio de Valledupar. De un impacto con arma de fuego, fue asesinado Jaider Xavier Elles Benavides, de 32 años, quien era conocido como El Chavo, en el barrio El Páramo, al sur de la ciudad. La víctima recibió la lesión en el Toras y, pese a que fue trasladada rápidamente por la comunidad hasta la clínica pediátrica Simón Bolívar, falleció debido a la gravedad de la herida. De acuerdo a las primeras versiones, El Chavo caminaba junto a su compañera sentimental cuando fue interceptado por un sujeto que le disparó en reiteradas ocasiones. Unidades de la Sijín de la Policía realizaron la inspección técnica al cadáver y lo condujeron a la morgue de la capital del Cesar para la necropsia de rigor. Hoy nuestros adultos mayores de 65 años, que no tienen ningún tipo de ingreso, se requiere y se necesita y desde el Congreso tramitaremos un proyecto de ley para generar un mínimo vital para su sostenibilidad en el tema de vivienda y alimentación. Desde allí seguiremos luchando para proteger así nuestros adultos mayores. Soy Nelson Alarcón, el profe, candidato al Senado de la República. Más educación, menos desigualdad, igual al profe Nelson Alarcón. Este 13 de marzo marca el logo de la Alianza Verde Centro Esperanza y el número 18 en el tarjetón del Senado. ¡Gracias!